El tiempo va a continuar mañana con mucho calor, mucho calor, la misma humedad, no va a aumentar la humedad relativa, aunque está ligeramente elevada, posiblemente haya posibilidades de un cambio en las últimas horas del día. Lo llamaban y con razón el señor tiempo. Siempre contaba que estudió meteorología para darle con el gusto a su mamá, que no quería que fuera chofer de colectivos. Yo siempre digo que la gente siempre se acuerda cuando vos, te sale mal un pronóstico. Mientras sale bien, nadie se va a acordar de nada. Nació en el corazón del impenetrable, en Chaco. Hizo el secundario en Resistencia y después vino a estudiar a la Universidad Nacional de Córdoba. Hizo un año de arquitectura y un semestre de ingeniería. Y se volvió a la capital chaqueña, hasta que un día se enteró de una beca en Boros Aires para estudiar meteorología. Fue en 1957 y desde ese día el tiempo fue subida. Yo le di todo lo que yo podía, sabía y yo era una persona que nunca faltaba. En ningún lado, no solamente en el canal. En mi trabajo yo siempre me lo tomé muy en serio y tenía que estar muy mal para faltar un día. Allá por los 60 lo invitaron a participar en un panel cuando había una tremenda sequía en Córdoba. El lago San Roque había descendido a sólo 24 metros y esa participación le sirvió para debutar en TV. Lo hizo primero en Canal 10 y durante 30 años fue la cara del tiempo en Canal 12. Ofrecía el pronóstico al cierre del noticiero en un mapa del país sobre el que dibujaba Contiza. Claro, no había muchos efectos especiales para mostrar. Todo era fuerza de voluntad. Le muestro cómo estuvo el tiempo en la provincia hoy. En el sur, Villa Huidobro, 35 grados. El tiempo, bueno, muy pocas nubes. Lo mismo en Río Cuarto, 34 grados, 35 en Santa Rosa de Calamuchita, 36 en Villa Dolores, 34 en Cosquín, 30 grados en La Falda. Aquí había un poquito más de nubes, por eso no subía tanto la temperatura. Lo mismo que la precisión de un pronóstico que por lo general se tomaba en broma, aunque cuando la pegaba era como acertar el quini. Fíjense cómo lo imitó Nito Artaza en 1988. No, yo hago lo que pueda también. Bueno, yo hago lo que pueda. Ánimo, ánimo. El otro te va a salir bien, brujo. No estamos en el aire. Estamos en el aire. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice, señora? Bueno, buenas tardes. No podemos decir porque estábamos un poco lamentando también que no hemos acertado el pronóstico, pero la otra vez hemos acertado y así hemos festejado también. Bueno, entonces hay que tomarse las cosas bien, como aquel tuerto que estaba mirando un partido de tenis, le pegaron un pelotazo en el otro ojo y dijo, buenas noches. Y bueno, son cosas así. Bueno. La media del acierto era del 88%, supo contar el mismo. Había 230 estaciones meteorológicas para cubrir todo el país y ningún instrumental de precisión. Los satélites eran solo una utopía. La tecnología tal vez no era la misma porque todavía no había computadoras, uno tenía que andar buscando. Venían por fax los satélites en ese tiempo, por fotografía de faxismo. Así que no teníamos computadoras, claro, no había internet. Pasó el tiempo, cambiaron las presentaciones y los lugares y allí seguía Carlos Escholle. Empezó a realizar el informe para la voz del interior en 1970. Y más acá en la historia, se convirtió en director de contenidos de Infoclima, el sitio de internet que fundó con su hijo. Me va a preguntar a mí el pronóstico. Y bueno, va a estar nublado y frío, con mejoramientos a partir de esta noche o mañana. Se vino de golpe el invierno. No, no, de golpe se veía venir bastante bien ya hace tres o cuatro días atrás. Bien, vos sabés que te extrañamos, ¿no? Te extrañamos mucho, pero... Sí, lo que pasa es que... Sobre todo la forma en que cuando le erraba se pronoste con nosotros, claro. Ya vamos a volver tal vez a mediodía, vamos a ver qué dice. He sido Braver, espero que me deje volver a mediodía. Carlos Echolles será por siempre, en Córdoba, el señor tiempo, para algunos. Para otros, el brujo, ese apodo que le puso un camarógrafo de Canal 10 cuando vaticinó una tormenta de tierra. Terminé el noticiero y me dicen, me preguntan los camarógrafos, yo digo, así que justo a la hora del cierre va a venir la tormenta. Sí, le digo, más o menos a la hora del cierre, a las 12 de la noche. O sea, el otro día, cuando voy, me miraban con una cara, como diciendo, este brujo, ¿viste? Así que fue muy gracioso, ya ahí me pusieron brujo, ¿no? Así que me va a llevar, ¿cómo va a llevar? ¿Qué sé yo? Bueno, y empezó y ahí quedó, brujo, brujo. Señora, vamos a hacer directamente ahora el pronóstico para las próximas 48 horas, porque yo mañana directamente no vengo, ¿no? Y al comisario de acá, de la comisaría 14, vaya a pescar, va a hacer buen tiempo, igual que le dije la otra semana. Muchachos, llérenselo. ¿Usted? ¿Eh? ¿Cómo? ¿A qué? ¿A mí me llevan? No, no, ah, policía, no, no, yo no soy de Choye, yo no, oiga, oiga, mamá, oiga. No hay nada que hacer, es víctima de sus propios pronósticos.